Cushtor Ahora tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya le brindaste el cruz y rama Me informan hay llamas Sabes bien soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Y mi aberración Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrado a tu espalda y yo me presto 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 Gracias por ver el video